La parte del grupo, como lo dijo, lo vieron también de Robinson, de José Carlos Cancela y Tony Grant, que somos los capitales del equipo, y de todo el grupo, esperamos que esta bienvenida se haya despejado el domingo, a las 5 de la tarde. Y hoy comenzamos, el 26 de mayo, más 3 de la tarde. ¡Vamos por aros, en los niños, queremos que ganar! Primero, como dicen los muchachos, y el presidente, muchas gracias por este respaldo, esta muestra de cariño y compromiso doble para nosotros. Estamos preparados, y este grupo de guerreros que tengo detrás mío, de verdad que son un excelente grupo de muchachos. Algunas veces, podemos fallar como futbolistas, pero nunca vamos a fallar como personas. Y la honestidad con la que ellos han trabajado, y en general, no se han extendido con nosotros, nos va a recompensar la fecha. Estamos preparados para el domingo, que va a ser una fiesta, y esperamos, en Dios, como dijo, que podamos clasificar a las semifinales, y poder prestar un campeonato para este querido equipo. ¡Gracias!